Y a propósito de esto, ante las últimas lluvias que se han registrado en la región costa del país, varias entidades especializadas en el clima indican que son producto de la época invernal que toma fuerza. Asimismo, se descarta la injerencia del fenómeno El Niño. Además, anunciaron que las lluvias en Guayaquil, Chone y Esmeraldas obedecen a eventos muy focalizados por factores locales. Las intensidades de las precipitaciones se van a ir incrementando respecto a lo que fue el mes de enero. Alcanzaríamos marzo, que es la máxima intensidad de acuerdo a la estadística que se maneja, con precipitaciones que estarían sobrepasando en algunos sectores el valor normal esperado para el mes de febrero y para el mes de marzo. Indudablemente que todas estas lluvias van a ser producto de flujo de humedad desde la cuenca amazónica hacia la región interandina, región litoral.